Bienvenidos a un nuevo programa de curiosidades. Es un placer para mí acompañarlos durante esta media hora. Y con todo esto del terrorismo y los videos donde mostraban cómo asesinaban personas o para reclutar combatientes, se inició una batalla para identificar y eliminar los videos producidos por estos grupos extremistas en línea, lo que llevó a la creación de una nueva arma. Ahora los sitios que comparten videos pueden usar inteligencia artificial para escanear miles de videos a medida que se cargan. Millones de videos se suben a internet todos los días y John Gibson de ASI Data Science, con sede en Londres, ha desarrollado un algoritmo de inteligencia artificial diseñado para identificar a los grupos extremistas. Podemos ver dos videos aquí. Se ven relativamente similares a los ojos no entrenados. Está entrenado para buscar una gama de señales sutiles que emiten estos videos que le permiten distinguir entre la propaganda de Daesh y básicamente todos los otros videos en internet. El video de la derecha arroja una gran cantidad de señales de aspecto preocupante. Esto es de alto riesgo. Esta es de hecho la propaganda de Daesh. Y así el modelo ha sido diseñado de tal manera que las plataformas pueden usarlo a medida que los videos se cargan para filtrar la propaganda para que pueda ser eliminada antes de que llegue a internet en primer lugar. Eso es importante porque se cree que los videos de propaganda de Daesh, el acrónimo árabe de Estado Islámico, ayudan a radicalizar a algunos extremistas. Se espera que el gobierno británico entregue el software de forma gratuita a las plataformas que actualmente alojan videos extremistas en línea. ASI Data Science dice que su software haría posible que una persona pueda monitorear todos los videos cargados en YouTube o Facebook en un solo día. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Es más ligero que los rojos y más complejo que los blancos. Así es como caracterizan los expertos al vino anaranjado que se cosechan en los viñedos de la región de Finger Lake en Nueva York. Las uvas se cosechan en Finger Lake para hacer vinos blancos, tintos y ahora hasta anaranjados. Las particulares propiedades de estos últimos que describe el vinicultor Vinial y Perti están conquistando paladares. Características sobresalientes. Muy picante. Muchos sabores a té que se destacan. Los vinos no están hechos con naranjas. El secreto es la fermentación de las uvas blancas con cáscara y la fórmula tiene éxito. Es mucho mejor que el Chardonnay. El vino absorbe el color y los sabores del ollejo de la uva, pero no siempre es amor a primera vista, sino a primera degustación, opina Debbie Morris. De hecho, no estaba segura del color, pero tiene un sabor muy bueno. Ali Perti explica que requieren atención especial. Son vinos más pensados, son más meditativos, tienen muchos niveles de sabor, muchos sabores que no se encuentran fácilmente en los vinos de mesa. El precio de las botellas fluctúa entre 30 y 100 dólares estadounidenses y por el momento la producción es global, pero a pequeña escala. Es una escuela vieja, una técnica vieja a la que realmente buscamos inyectarle nueva vida. Si bien los propios entusiastas admiten que estos vinos anaranjados no son para cualquiera. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. Y algo que me pone realmente feliz es la iniciativa de un grupo de gigantes de la tecnología y conservacionistas que busca reducir el tráfico de especies silvestres a través de internet, en un 80% para el año 2020. Esta iniciativa, que se lanzó oficialmente a inicios de marzo, ya dio sus primeros frutos. Más de 20 mil millones de dólares es la cifra anual que genera alrededor del mundo el tráfico ilegal de especies de vida silvestre. Y los tentáculos de ese mercado negro, el quinto más rentable, ya están en línea. Porque ofrece más anonimato, es mucho más fácil venderlos a un mercado global más amplio. El tipo de vida silvestre que se comercia ilegalmente incluye marfil de elefantes, conchas de tortugas marinas e incluso huevos de tortugas marinas, pangolines, que son los mamíferos más traficados del mundo. Con la meta de reducir el comercio ilegal a través de internet en un 80% para el 2020, la Organización Mundial de Conservación se alió con varios gigantes de la tecnología. Incluidos eBay, Etsy, Microsoft, Google, Alibaba, Tencent, compañías que tienen un masivo alcance global y presencia alrededor del mundo. Lo que hacemos es establecer una serie de políticas y procedimientos para definir qué es exactamente un artículo prohibido. Aunque fue oficialmente lanzada a principios de marzo, la coalición de empresas del sector privado ha venido experimentando con la estrategia desde hace dos años. E eBay ya tiene resultados concretos que compartió con la voz de América su gerente Mike Carson. Tan solo en 2017 bloqueamos o eliminamos más de 45 mil listados en eBay que violaban nuestra política sobre partes de especies en peligro. Parte de la estrategia es educar a los clientes sobre estas restricciones, dice Carson. En aquellos casos en los que la gente trata intencionalmente de evadir nuestros filtros, tomamos medidas más estrictas como suspenderlos temporalmente o completamente del sitio. Y en algunas situaciones también trabajamos con las autoridades que se registran actividades criminales. Los miembros de la coalición también planean establecer sistemas de alerta conjuntos para contraatacar si los traficantes cambian sus modos de operación. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. La tecnología de reconocimiento facial crece a pasos agigantados y sus aplicaciones van desde el celular hasta aeropuertos y centros comerciales. Pero mientras su uso se expande surgen cuestionamientos sobre la seguridad y la privacidad. Desde China hasta Estados Unidos, la tecnología de reconocimiento facial se está utilizando y probando en el aeropuerto internacional de Los Ángeles. Este programa piloto que toma una foto del pasajero y la compara con la foto del pasaporte es solo una forma de utilizar la tecnología de reconocimiento facial. Se han realizado grandes avances en esta área en los últimos años. Este video promocional muestra cómo puede identificar a un niño desaparecido. Las computadoras son finalmente lo suficientemente rápidas como para procesar todos los datos que necesitamos procesar. Las máquinas ahora pueden reconocer rostros, incluso cuando la iluminación no es buena o cuando no hay disponible una forma completa de la cara. Una fotografía lateral o una imagen en movimiento de la cara pueden ser suficiente para que la inteligencia artificial encuentre una coincidencia. Face First es una de las muchas compañías que desarrolla software de reconocimiento facial con infinitas aplicaciones posibles. ¿A dónde va esto? Es muy emocionante. Pensamos en los artículos de uso diario que tenemos que se van a ir. Las llaves de nuestra casa, las llaves de nuestro automóvil, nuestras tarjetas de cajero automático, nuestras contraseñas están comenzando a desaparecer y en cambio vamos a utilizar el reconocimiento facial. Los investigadores de reconocimiento facial dicen que se debe crear un marco social para guiar el uso de esta tecnología para que pueda utilizarse de forma segura en beneficio de la sociedad y no para explotarla. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Vamos a un pequeño corte comercial pero ya venimos con una nota que nos va a explicar cómo el monóxido de carbón podría ayudarnos a detectar enfermedades. Ya venimos. El monóxido de carbón es un gas muy peligroso que resulta en nuestro cuerpo produce en pocas cantidades y podría ayudar a los médicos a diagnosticar de forma temprana varias enfermedades. El monóxido de carbón sofoca a las personas uniéndose a sus glóbulos rojos lo que les impide transportar oxígeno. El gas también es atraído por ciertos metales y los investigadores están aprovechando esa característica para diagnosticar enfermedades. Tendemos a pensar que el monóxido de carbono es un gas venenoso que encontramos en nuestros hogares como resultado de una caldera defectuosa o que sale de la parte trasera de los automóviles. Pero en realidad nuestro cuerpo produce pequeñas cantidades de monóxido de carbono como una molécula mensajera que gira dentro y fuera de varios procesos en el cuerpo para reaccionar a anormalidades como la enfermedad. El equipo del Colegio Imperial de Londres diseñó una molécula orgánica que se ilumina bajo luz ultravioleta pero solo cuando hay presencia de monóxido de carbono. Si podemos detectar monóxido de carbono en estas cantidades muy pequeñas, podemos saber cuándo algo está empezando a ir mal. Podemos administrar terapia para poder tratar esa enfermedad. Tal vez incluso en entornos como la cirugía médica generalista, donde podríamos detectar niveles anormales de monóxido de carbono en biopsias de pacientes sin tener que ir al hospital principal y a los laboratorios que tienen disponibles allí. Hay evidencia que sugiere que el monóxido de carbono puede desempeñar un papel en la resolución de la inflamación y posiblemente en aliviar trastornos cardiovasculares. Henry Llanos, Voz de América. El problema de la obesidad en todo el mundo se ha triplicado desde 1975 según la Organización Mundial de la Salud. Y no es solo un problema en países de altos ingresos como Estados Unidos, porque también un número creciente de personas son diagnosticadas con sobrepeso y obesidad en países de ingresos bajos y medianos. El fenómeno tiene un impacto directo sobre las tasas de mortalidad en el mundo. La residente de Los Ángeles, Kathleen Mulcahy, ha estado luchando con su peso durante 55 años. Mis padres tuvieron un bebé y murió al nacer. Yo tenía 7 años y creo que ese fue el momento en que comencé a aumentar de peso. Ella no está sola. Cada vez más personas padecen sobrepeso o son obesas, especialmente en las zonas urbanas de todo el mundo, incluidos los países en desarrollo, según Dana Hunes de la Universidad de California. Las comidas rápidas, las empresas transnacionales, las compañías de refrescos comerciando en estos países en desarrollo, ejercen una gran influencia en la epidemia de sobrepeso y obesidad, ya que son la adición de calorías y alimentos procesados, sal y azúcar en la dieta que estas personas han estado consumiendo de manera cotidiana. La psicoterapeuta Dina Solomon ayuda a las personas a mantener la pérdida de peso al trabajar con la mente para cambiar el comportamiento alimenticio de una persona. De modo que esa conciencia, ese sentido de conciencia se vuelve más poderoso que la gratificación inmediata de los alimentos, pero tiene que aprenderlo, tiene que convertirse en un hábito. Funcionó para Maokéji, mantener un peso saludable no solo ayuda a mejorar la autoestima, sino que también evitará problemas de salud e incluso algunas formas de cáncer. Henry Llanos, Voz de América. Un implante cerebral para decodificar complejas señales de voz pronto podría ser una realidad, brindándole así a las personas que han perdido la capacidad de hablar el poder ser escuchadas nuevamente. Investigadores han creado una variedad de interfaces cerebro-computadora que controlan todo tipo de dispositivos físicos de asistencia. Estos permiten que las personas paralizadas muevan las manos y dan a las personas amputadas control motor sobre las manos y los brazos protésicos. Ahora un equipo en España, dirigido por el doctor José Garrido, está trabajando en un implante cerebral para devolverle la voz a las personas con lesiones cerebrales. Lo que estamos tratando de desarrollar son interfaces neuronales, una nueva generación de interfaces neuronales basadas en grafeno que son capaces de leer o mapear la actividad cerebral con el objetivo final de restablecer la comunicación y el habla. El grafeno, un material milagroso que tiene solo el grosor de un átomo, es fuerte, altamente flexible, eléctricamente conductivo y transparente, por lo que es ideal para interpretar patrones complejos de actividad neuronal. La idea es poder volver a codificar la actividad en la corteza motora relacionada con la expresión, con el habla, y poder decodificar esa señal y luego enviarla a un sintetizador de voz. Las pruebas en animales hasta ahora han logrado restaurar la vocalización en ratones con daño cerebral. Interpretar las señales del cerebro humano es mucho más complejo, pero los investigadores dicen que los ensayos clínicos comenzarán en tres años. En Columbus, Ohio, se registran más tasas de supervivencia cuando los pacientes sufren una arritmia y sus corazones dejan de latir por completo. Su supervivencia se debe a un nuevo procedimiento desarrollado entre un hospital de la ciudad y el departamento local de bomberos. Mark Bradford realiza esta misma caminata todos los días, pero una mañana sufrió un colapso cardíaco súbito. Su corazón dejó de latir. Lo siguiente que recuerdo es despertar en la unidad del corazón. Frente a un paro cardíaco, cada segundo cuenta. La rapidez con que llega la ayuda es un factor crucial para la supervivencia y también lo que causó que el corazón dejara de latir. Si el corazón vibra de forma incontrolable o si pierde el ritmo, las posibilidades de supervivencia son mínimas. Cuando el departamento de bomberos de Columbus, Ohio, recibió un nuevo dispositivo para resucitación cardiopulmonar, el departamento se comunicó con el centro médico Wexner y juntos desarrollaron un nuevo plan de acción. Con esa llamada, los médicos conectan al paciente con una máquina de resucitación automática en la ambulancia, mientras que un equipo del hospital prepara el laboratorio de cateterismo. Llevar a las personas directamente al laboratorio de cateterismo es de vital importancia, porque cuanto más tiempo esperemos, más daño se le hace al corazón y más daño se le hace a todos sus órganos. Esta práctica brinda a los médicos mejores probabilidades de corregir la causa de la falla cardíaca y le da a los pacientes la oportunidad de sobrevivir. El hospital dice que el nuevo protocolo ha aumentado las tasas de supervivencia de hasta en un 40%. Henry Llanos, Voz de América. Vamos a otro corte, pero cuando volvamos vamos a ver un poco de los tratamientos que se hacen las estrellas antes de asistir a una alfombra roja. La apariencia de las estrellas en la alfombra roja depende en algunos casos de un estricto régimen de cuidado de la salud. Entonces, exploramos los secretos dermatológicos que existen para que luzcan fabulosas y fabulosos. Es por eso que el dermatólogo de Beverly Hills, Dr. Harold Lancer, comienza a prepararlos para el gran día con hasta seis meses de anticipación. En general, cuando se trata de ser nominado para uno de los programas de premiación, las personas suelen saber antes de las nominaciones que van a ser nominados. Por lo tanto, pueden comenzar a prepararse tres meses, cuatro meses, a veces incluso seis meses antes. Sin embargo, la semana previa a los Oscars es extremadamente ocupada en sus consultorios. Tan así que ha construido un pequeño apartamento allí para poder estar disponible a cualquier hora del día para atender cualquier llamada o inquietud de último momento. Entonces, ¿qué están tratando de mejorar las estrellas? Los clientes van a reafirmar el cuello, el escote, la parte interna del brazo, el codo y la parte superior de las manos. El Dr. Lancer dijo que sus pacientes a menudo preguntan si necesitan rellenos dérmicos inyectables para el volumen de las manos, pero prefiere concentrarse en eliminar manchas y mejorar la textura de la piel. Para eso usa radiofrecuencia, ultrasonido, tratamientos con láser o peelings químicos. Cuando ves celebridades que tienen nutricionistas dietistas en su equipo, no tienen nada que ver con su peso. Tiene que ver con su complexión. Todos siguen el método Lancer para la nutrición. El Dr. Lancer es un gran creyente en el vínculo entre la piel y la dieta. Él dice que los carbohidratos hacen que la piel se vea opaca y flácida, mientras que el alcohol deshidrata la piel. Luis Alberto Facal, Voz de América. Y si alguna vez se ha preguntado si vive en uno de los países más felices del mundo, en la siguiente nota se lo mostramos. De 156 países evaluados, las Naciones Unidas develó, tras un minucioso estudio, que Finlandia es el país más feliz del mundo, seguido de Noruega, Dinamarca, Islandia, Suiza, Holanda, Canadá, Nueva Zelanda, Suecia y Australia. Pero no solo los países nórdicos gozan de felicidad. La pequeña Costa Rica, en el centro del continente americano, vuelve a estar entre los primeros de la lista. Este año ubicándose en el puesto 13 del mundo y manteniéndose como la nación más feliz de Latinoamérica, según las conclusiones del Informe Mundial sobre la Felicidad del 2018, elaborado por la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas. Este estudio evalúa el Producto Interno Bruto, per cápita de cada país, el apoyo social, la esperanza de una vida sana, la libertad social, la generosidad y la ausencia de corrupción. En Centroamérica, después de Costa Rica, en el ranking se encuentran Panamá, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras. La nación más triste es Burundi, antecedido por la República Centroafricana y el sur de Sudán. Entre tanto, en Latinoamérica, Venezuela, en el puesto 101, refleja la tristeza de sus habitantes. Un dato curioso de la edición 2018 del Informe Mundial sobre la Felicidad, es que por primera vez desde que se comenzó a realizar el estudio en el 2012, la investigación ha recogido la felicidad de los migrantes en 117 países. Finlandia destacó en esta clasificación al igual que en otras categorías. Entre tanto, el país donde los inmigrantes están más tristes es Siria. Pericles, un político que llegó a liderar Atenas del 461 hasta su muerte en el 429 a.C. y uno de sus logros fue la reconstrucción de la Acrópolis, también conocida como la Roca Sagrada, que fue destruida por los persas en 480 a.C. Un lugar que en la actualidad podemos admirar e imaginar como era en sus épocas de oro. Finalizamos curiosidades con estas imágenes que albergan cualquier cantidad de historias y recuerde que este y todos los programas con notas curiosas están en YouTube y Facebook. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!